Estoy harto y furioso. Resulta que ya terminaron nuestras elecciones intermedias en que por cierto felicidades a la ciudadanía que se portó como siempre como buenos mexicanos rompiéndose los cuernos para seguir adelante. ¿Pero quién no lo hizo? Por los que votaron. Resulta que la mayoría de ellos no han presentado ni su declaración patrimonial ni su currículum vite. ¿Para qué nos sirve esto? La declaración patrimonial nos sirve para saber si se van a enriquecer ilegalmente y el currículum vite se usa para saber si realmente es cierto que tienen ese título o lo sacaron en algún lugar falso y si realmente están capacitados para trabajar en ello. Ese es su currículum. No lo han presentado. Ahora, yo me pregunto al señor Virgilio, perdón, maestro Virgilio Andrade Martínez, que es el encargado de la Secretaría de la Función Pública, si no conoce la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, su artículo 36, donde dice que es obligatorio que todo servidor público presente su declaración patrimonial, que son de tres tipos. La inicial, en el momento en que están entrando al servicio público. La segunda es la continua, cuando vuelven a entrar, si salieron y entraron. Y la última, cuando salen. Son de tres tipos. Eso está en la ley. Me pregunto, señor, si usted no la conoce. Porque resulta que las gentes de los partidos políticos dicen que no las conocen. Por ejemplo, el señor Martí Batres, de Morena, por supuesto, dice que no hay un término para presentarlo. Está en la ley, señor Batres. Entonces, lea usted la ley para que lo vea. El señor Camacho del PRI, por supuesto, dice que lo harán cuando jurídicamente sea oportuno. No es cuando jurídicamente, es ahorita, porque así lo dice la ley. Y todavía, PAN, el señor Madero y PRD, la señorita Vera, dicen que no lo hacen porque tienen miedo a que la gente les vaya a robar lo que realmente están declarando. ¿De qué se trata estas imbecilidades? No es posible. Me pregunto, señor Maestro Virgilio Andrade, ¿quiere usted que yo le mande por correo esta ley para que usted la conozca? Que usted dijo que si querían lo hacían y si no, no lo hacían. ¿Cómo que no? Si esto es de a huevo. Tienen que presentarlo. Señor, se lo mando. Y dígame usted a mí y a los 120 millones de mexicanos, 83 millones que votamos, que nos diga usted cómo le hacemos para que usted cumpla con eso y que esta bola de señores que no quieren hacerlo, señores y señoras, perdón, lo cumplan. Dígame usted, por eso es que México está en llamas. ¡Gracias!